Pobrecita Pobrecita ¿Para qué nos va a dejar? Ay, no Vamos, doña María Doña María Cristina ¿Ustedes de pequeña no se agarró para nadie? No Mi padre no me enseñó a hacer flechita No Antes era bien invitada por los problemas La invitaban ¿Qué le decían? Aquí está Tu saco Le decían para andar Puedes paliar Si no, yo le doy a las dos Yo le doy Esa ya está buena Esa ya está buena Ahora cuesta más con piedrín Chico Voy a agarrar Yo voy a llenar aquí Hoy nos estamos turnando Para allá Sí Ahí Porque ahí Como dice todas las ruedas se utilizaban Ahí ardió Aquí es lo que no se levanta Pero acá Los demás muchachos Fueron a traer unas cosas que se hacen falta del baño Andan en Pocales Comprando unas cosas que se hacen falta para el baño Ya está Ya está Ya está Ya está Maestras 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 o no? ¿Por qué no le dicen mejor maestra? Porque no da clase Porque no da clase Maestras 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 Usted se va a tener que hacer otra fundición Va? Se va a tener que hacer otra mezcla que dije? Sí Se va a tener que hacer otra Ay, pero es para la mitad Va tan sacro ya Bien Bien ¿Quién va a ganar? Para la misma de la mitad Usted y el piedrillo ¿En qué va a ayudar? ¿En que no se quiebre el piso? ¿O cómo? Ah Amarra más Pero Es un poquito más costoso la La preparación Pero es mejor así con piedra Pero La preparación allá Aquí Para ustedes igual También Pues eso sí Para que quede Todo en elerva Sí En algunos pisos se le ha hecho Porque a veces la arena Trae bastante grava Pero en este caso La arena venía bien finita Entonces optamos por meterle piedrillo O sea que anteriormente se ha comprado En algunos lados la arena Que ya trae Trae grava bastante Ay, el gato anda botando Es que escucharon mucho y viven que hay una garita ahí Hoy solo este cuarto va a subir, Mario Sí Solo uno ¿En el baño? Sí, el baño no Ajá, también El partito de baño El baño no Lo vamos a hacer Y luego el chal ¿Estamos telalizados? Sí Sí Pero va a dar tiempo bastante porque no seca a ver O sea que hoy aquí se va a ir a noche Voy a ver qué hora nos vamos a ver Bueno De noche Ahí está. Ahí está. ¿Usted la llenó? No, es que había una gradita ahí cuando él pasaba. Brincaba y como le echamos mucha mezcla, se le cayó un poco. ¿Usted no le está costando mucho por mí? No. ¿Cuándo le di una paliza? Aquí lo agarre más. Si usted cuando llegó a pedir trabajo dijo que sí, así, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Para qué es? ¿Le cuesta mala, le cuesta mala carreta esa? Le dijimos que grabara, ¿verdad? Pero quiere trabajar, eh. ¡No! No, no, no. Lo llamaría está agarrando, fue. ¿Tapcín? 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 Doña Mari, esta mesa no la hecha aquí porque esta ya está buena y aquí ahora tiene que la meto. ¿Qué? ¿Falta agua? ¿Dani señale que la meto? Mira, pues así como esta ya está buena. Entonces la que don Francisco está sacando, necesita agua y no asufiarla. Para que quede como esta. Ay, perdón, no te vi. Que quede aquí, mire. Ah. Esta ya está cojita. Ah, mire. Ajá. Ahí está el pollo bien cojido. El puro mole. ¿Ha comido mole usted? No. ¿Le gustaría probar el mole? Ah, sí. ¿Se imagina que es el mole? No. Es plata. Yo ya se lo había hecho cuando escuchó. Sí. Con chocolate. Y lleva otras cosas más que no sé. Yo lo hice otra vez para el 15 de septiembre cuando hicimos comida típica. Ah, sí, sí, sí. Pero no me gustó. No me gustó. Vieras que no, yo no lo he hecho así desde el inicio, va. Pero nosotros con Saúl compramos un sobre, porque ahora ya vienen así sobres de... No, le quito la distribución. Ya vienen sobres como de guisado, de pepeado. Y ya solo echaste el pollo de las verduras. Y lo disolviste y echaste esa mezcla que ya viene, va. Entonces, sinceramente las comidas no salen rico con eso. Pero el mole sale delicioso. Yo puse a freír los plátanos, va. Y lo disolví, puse a hervir ese polvito que trae. Y aquí ahí los plátanos y quedó. Calidad. Delicioso. Ya estuvo. Ahí échale bien. Usted, como dice, era bien aguado con el pebrín. El pebrín, así. Ahí lo quiere. Dice que de ambas partes, cuesta la mezcla y cuesta allá en el... Ah, sí, donde está el pebrín. Aquí, mire usted. Aquí, mire usted. Aquí trabaja el matrimonio final. Aquí trabaja el matrimonio final. Ahí falta, eso no va a salir para un cuarto de marlon. Va a faltar hacer otra mezcla igual. Van a hacer como unas 7 carretadas ahí. Ah, pero ya no hace la misma cantidad entonces? Para un solo cuarto? Sí, está don chico. Don chico que le parece? No ha ido a ver allá el avance del piso. Bien señor. Ya fui a ver y todo calidad va quedando. Se puede. Va quedando calidad señor, gracias a Dios. Va que el apoyo también de los albañiles. Que si están haciendo una labor calidad. Y gracias a Dios a ellos también de que han puesto también el amor al trabajo. Están dejando un bonito, un bonito trabajo directamente. Ahí también. Y todo eso se los agradecemos a las personas también. En especial también a las hermanas de Milson Guerrero, Anacoto y Ernestino. Que sea Dios que los bendice también ya que ellos me ayudaron con el salario de acá. Yo se los agradezco y a ellos bastante. Y especial a todas las personas que nos han ayudado. Y aquí estaré pidiéndole a Dios en oraciones. Que sea Dios que nos sigue dando vida, salud, alimentación y bendiciones. A todos los que tenemos la dicha de vivir en este santo mundo. Así es. Bueno, doña Mari no tiene los paises. Se le van a partir los pies. Se va a quedar sin pie. Se le van a caer los dedos. Ponganle botas. Pero si le gustan las botas. Pero si le gustan las botas. Pero tiene que poner pantalón. No la deja los chicos. No le gustaría ver a doña Mari con pantalón. Ah, sí dice. Sí dice. Bien, doña Mari. Y uso topsito. No, ella no. No le voy a bromear. Si a ella le gustaría usar de todas maneras. Tiene que usarla. No. Se va a poner botas. Se va a decir. ¡Pam! No, es que para este bendito trabajo. Si es bueno utilizar botas. Sí. Sí, porque si no se rasgan los pies también. Eso pelan los pies. Por el cemento. Ajá. El local que trae y todo. Sí, es cierto. Ahí pues. Es como que si anduviera uno así. Va a ser descalzo. Sí. Si pasa la misma doña Mari que se fuera a poner. Sí. Doña Mari ya Cristina. Agilicen mal. Es cierto. Porque si no se le pueden dañar los pies. Ajá, es cierto. Es cierto. Bueno amigos. Pues como ustedes han visto la secuencia acá de los videos. La construcción hasta el momento pues así es como va. Pero pues necesita también de puertas, ventanas. Por si alguien desea apoyar. Pues muchas gracias. Gracias por ver los videos. Por que las vistas los están apoyando. Gracias por el cariño que nos tienen a todos. Y nosotros vamos a ir dejando este video por acá. Y nos vemos en un próximo.